por la instalación del C4 que está como aquí lo manejamos en su momento próximo a instituciones educativas. El día de hoy Mauricio Eugenio Vázquez Ramírez, quien es director del colegio Kennedy, solicitó al gobernador del estado Miguel Márquez Márquez que intervenga para que no se instalen las agencias del Ministerio Público a espaldas de este nuevo C4, de este edificio, porque esto representaría un riesgo para los alumnos de dos instituciones educativas colindantes. Agregó que por ahora se agotarán todas las instancias mandarán escritos y buscarán una reunión con el gobernador para que los escuche Vázquez Ramírez dijo que luego de ser muy cuestionado el C4 lo único que quieren es darle funcionalidad. Esto después que durante la sesión de ayuntamiento a finales de abril de este mes, del mes pasado perdón, el municipio aprobó donar una hectárea de terreno a la Procuraduría General de Justicia del Estado para construir un centro de procuración de justicia regional, el cual se hará a un costo de 76 millones de pesos. El directivo educativo lamentó que el alcalde de Salamanca, Justino Arriega Rojas, se había comprometido con padres de familia de este kinder a no colocar ahí las oficinas de la barandilla. Ahora les dé la espalda cediendo un terreno para instalaciones del Ministerio Público. Esto dijo Mauricio Vázquez del Colegio Kennedy. Que nos están orillando a tomar medidas, a tomar medidas enérgicas para exigir la detención de dicho proyecto. Yo siento que le están queriéndole dar funcionalidad a algo infuncional desde su origen, porque si nos vamos desde la compra de ese predio, fue un predio que fue adquirido en muy mal estado. Entonces, creo que es lo que están tratando de hacer. Ponen en riesgo a menores de edad, ponen en riesgo a niños que si bien es cierto no votan, pero tienen el apoyo de las instituciones educativas de sus padres y de nosotros. ¿Para qué? Para poder salvaguardar sus derechos. 7 7 88 10 1